Cambia, todo cambia. Y después de 23 años, por supuesto, Larios on the Beach. Después de 23 años, se hizo un refresh. Se puso Botox, se puso de todo y cambió para ti. Señoras y señores, el sabor cubano de South Beach es Larios on the Beach. Bailóse Stefan, todo remodelado, está espectacular. Todo blanco, más luz, más cubanía, más mojitos y más música cubana. Señoras y señores, Emilio y Gloria nos reciben especialmente aquí. Agárrese quien pueda. ¿Cuántos años hace que se fundó Larios? 23 años atrás, cuando éramos jóvenes y preciosos. Lo que más me gusta es que tenemos un sabor latino, tenemos un sabor que fue un movimiento latino que la gente decía que nunca iba a funcionar y funcionó. Pero al momento que la fundación se puso mal, tuvimos que hacer el edificio nuevo, quería hacer algo que los latinos se sientan orgullosos. Y estábamos muy contentos porque... ¿Te decían que estabas loco porque ibas a poner comida cubana? Sí, aquel tiempo sí, imagínate. Era un movimiento que la gente decía, no, la gente come muy saludable en South Beach. Pero ¿sabes qué? A la gente le encanta la comida criolla. Lo bonito es que nosotros perdimos un país hace 55 años y de alguna manera hemos mantenido otras raíces. El Seed Ocean Drive en el mundo es un lugar conocido. Y tener un lugar que tenga el sabor latino es muy importante, sobre todo cubano. Emilio, bueno, no paras de trabajar. ¿En qué estás ahora? Ahora estás haciendo mi show de Broadway, imagínate que tienes que ir al opening, oíste. Tienes que empezar a ahorrar para que te compre un traje espectacular. Yo quiero estar, quiero estar, hacerme algo a mí, Emilio, por favor. Sería buenísimo, yo siempre he querido ser tu productor. Y además, bueno, la película, todos los trailers que estás haciendo. Es feliz, la película con Will and Levy en Jeep Aluche fue espectacular, Eduardo Ñañez. Tenemos una película increíble. Y más que todo un mensaje, lo que es, tiene un mensaje muy grande esta película, porque es a base de odio a los latinos. Y como cambia todo después, es importante. La comunidad gay va a estar muy impresionada también, porque manda un mensaje, o sea, que cuando a veces tienen una familia que es gay, los latinos no hablamos de eso, en esta película se habla de eso, y eso es importante. Y Gloria tuvo la parada, así que bueno, fue con el coreógrafo. Los gays son parte de la comunidad de Estados Unidos, o sea, que tienen que ser aceptados como de todo el mundo. No hay diferencia. ¿La reforma migratoria va a ser posible, Emilio? La reforma migratoria va a ser muy difícil, y lo dije yo al principio. Si no ponemos los latinos juntos y somos una gran familia, no hay diferencia de un argentino, un cubano, un mexicano, un colombiano. Y siente que el poder latino está respaldando lo que tiene que ver. Yo he tenido que ver mucho con el presidente hablando, por eso a veces voy a luchar a la Casa Blanca. Pero el Congreso hay que convencerlo, y hay que luchar, y definitivamente después de una cosa, lo principal de verdad es que haya una unión de latinos para que vean la fuerza de nosotros, porque ya somos una gran mayoría en Estados Unidos, y esa es la manera de hacerlo. ¿Viste con el Papa? El Papa, imagínate, orgullo argentino, ¿quién te aguanta ahora? Mira, si el Papa era cubano, ¿qué pasaba? Ah, mira, hemos tenido rumbo toda la semana. Gracias, a mí lo que quiero, me quedo luego. Producime algo a mí, a mí me encantaría. Poneme un bar, algo, el bar Seriani. El bar Sexy Seriani.